Y el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República Socialista de Vietnam, Tholam, llegó en la noche de este miércoles, como se había anunciado a nuestro país. El miembro del buro político del partido, Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del partido, recibió al mandatario asiático en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Y tenemos ya el reporte para compartir. Gracias por ver el video. Con el primer secretario del Comité Central del partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, con el miembro del buro político del partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y con otras personalidades. Esta es la segunda visita de Estado al exterior desde que el presidente vietnamita asumió la máxima responsabilidad partidista en su nación, después de haber visitado en agosto a China, lo que representa un honor para los cubanos, especialmente en materia de relaciones exteriores, pues reafirma la hermandad entre ambos países. La delegación vietnamita que encabeza su jefe de Estado rendirá tributo al líder histórico de Vietnam, Ho Chi Minh, en el monumento que honra su legado en la capital cubana y cumplimentará un intenso programa de actividades. Ambas naciones establecieron relaciones hace más de 60 años, fomentadas por el comandante en jefe Fidel Castro y el prócer vietnamita Ho Chi Minh, y desde entonces fortalecen los nexos de cooperación y la amistad entre sus partidos comunistas, gobiernos y pueblos. La colaboración incluye los ámbitos agroalimentario, médico-farmacéutico, educacional, ciencia y tecnología, construcción informática y comunicaciones, entre otros. Vietnam es el principal inversor de Asia y Oceanía en Cuba, con varios proyectos en diferentes fases, vinculados con la producción de bienes de primera necesidad, energías renovables, materiales de construcción y el sector agropecuario. Lizeth Márquez, Canal Cubano de Noticias.